Y les decía yo a todos ustedes que hoy teníamos una entrevista especial porque la hacemos con el corazón como siempre, pero es alguien valiente, doblemente valiente, porque está dando la cara ante los medios de comunicación, ha descubierto que Bolinaga es el asesino de su padre, presuntamente, el que lo mató a balazos, se llama Alejandro Ramos, es un joven de 33 años. Alejandro, gracias por estar aquí en Más Claro Agua, vía telefónica. Hola, buenas tardes. Quería yo preguntarte, está en estos momentos declarando Bolinaga. Hoy concedes tú una entrevista al diario El Mundo en la que dices que desde que hace tres días que te has enterado de que es el asesino de tu padre por este descubrimiento, estás en la cama en estado de shock. Sí, es que mi vida no ha sido fácil y la verdad que cuesta mucho asimilar todo esto, ¿no? La verdad, pues se puede, yo sé que han pasado muchos años, pero de no saber quién ha sido, no saber absolutamente nada, quién es el que ha destrozado a toda mi familia, porque ya no hablamos de mi padre, del cual se cargó, sino hablamos de mi madre embarazada, mi hermano nació autismo debido al trauma que tenía mi madre por el asesinato de mi padre. Hablamos que mi hermano nació autista, que es el mayor víctima de terrorismo que hay en este país, por lo menos para mí, y después fue que a mí me dejó un mazo lo que la una. O sea, que hablamos de una serie de circunstancias familiares muy gordas y que enterarte de golpe de sopetón, como me he enterado, de quién ha sido y todo, y que los medios de comunicación diciendo que esto se podía haber aclarecido antes, porque había más que pruebas evidentes, imagino que habrá sido de licencia desde el momento del día del procedimiento, pues la verdad que me parece, me está sobrepasando todo esto. Dani, uy, perdóname, Alejandro, una cuestión, por volver para atrás, para situar a la gente. Tú tenías cinco años, habías estado una tarde jugando en tu casa con tu padre, habías pasado la tarde jugando, y esa noche lo asesinan. Tú tenías cinco años. Sí, yo tenía cinco años. ¿Y qué recuerdo tienes de ese momento o de lo que te contó tu madre después sobre esa fecha? Pues mi madre, pues lo que me contaba era que mi padre era un héroe, que había muerto con el arma en la mano, definiéndose, y que nada, que se fue a Mondragón, al pueblo de al lado, porque estaba destinado en el cuartel de Oñati, y fue a Mondragón a ver un partido de España, y cuando salió del bar de ver el partido de España, porque lo estaban esperando. Ajá. Y a tu padre, ¿no era el primer intento, el primer atentado que sufría? ¿Le habían intentado matar antes? No, date por cuenta de que los años 70, 80 y poco, fueron los años que le dio actos sinvergüenzas por la Cuerza Civil, ¿no? Entonces, pues, estaban como lo que dicen, primera línea de guerra. Entonces, pues, tuvo dos atentados, y la verdad, sobrevivió. Uno de ellos fue un coche de bomba, otro ametrallado, en fin, que sobrevivió, y la verdad que ya pasó lo que sucedió. Y a partir de ahí, tu madre, que está embarazada de tres meses, como dices, tienes un hermano, ese niño nace autista, y tu madre queda sumida en una profundísima depresión. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo de todos estos años con tu madre? Pues, con mi madre, pues, que era una bellísima persona, pero que no estaba en su sitio, estaba con un tratamiento muy fuerte, que cuando no la hacía festa tenía cambios de medicación, varios intentos de suicidio. La verdad, pues, la pobrecita de mi madre, pues, pasó muy, muy mal la vida. Por decirlo de alguna manera, ni vivía ni dejaba de vivir. Entonces, pues, hasta que cumplí yo 26 años en 2007, que, estando en casa, pues, me pone una notita de feliz cumpleaños y se me suicida. O sea, me la encuentro yo. O sea, que ya te digo que no solamente el terrorismo, no solamente afecta a quien haya, a quien hayan asesinado, sino que se cargan a toda la familia. Esto ha pasado en 2007, Alejandra. ¿Tú has recibido algún tipo de ayuda? ¿Tu madre recibió algún tipo de ayuda? Mi madre tenía una paga de necesidad por lo de la Guardia Civil. Y, nada, mi madre, la verdad, que estuvo bastante sola. Incluso con el tema de mi hermano, que insistió mucho en que el centro meterlo, pues, la verdad, que no tuvo ayuda. Tuvo alguna, pero no la que debería, se merecía haber recibido. Y, la verdad, que mi madre siempre lo que decía era que se sentía muy, 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 muy sola. Alejandro, porque yo recuerdo una ley que salió hace ya unos años, cuando gobernaba José María Aznar, que se iba a indemnizar a las víctimas del terrorismo. ¿A vosotros no os han dado una indemnización para que tuvierais una cierta holgura a la hora de vivir como víctimas del terrorismo? El dinero no está pagado con lo que ha sucedido, pero la que me estás comentando, sí. Ah, bueno, pensaba que es que no se habían incluido como víctimas. Yo siempre lo digo así, suena muy brusco, pero yo lo digo así. Nosotros somos clases de terrorismo de clases B, los que no somos sentencias. Entonces, pues, la verdad, nosotros… Vamos, pero lo más primordial de las leyes y eso, aparte del recordatorio y los homenajes, las fotitos, es más bien la ayuda a las familias, ¿no? Que después nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones, pues, un cero a la izquierda, ¿no? Como es el caso de, últimamente, la ley Palau, como son ciertas cosas. No tengo ninguna duda que, efectivamente, las víctimas sois toda la familia. Y te dejo ya con una última pregunta. ¿Vas a personarte, en este caso, contra Bolinaga? ¿O vas a dejar que haga la justicia el fiscal, las asociaciones de víctimas que sean las que actúen? Yo, ahora mismo, a parecer, debido a un informe de la Guardia Civil y el fiscal se lo ha dado al juez, le digo lo único que sé, que está en secreto de sumario y hay sospechas más que contundentes, según me han explicado. Pero yo, ahora mismo, voy a dejar trabajar a nuestros jueces, ¿no?, que es lo más propio. Y ya, después de las declaraciones de hoy, ¿qué tiene que hacer? Pues, su señoría, imagino que decidirá si esto va para adelante o no. Pero digo yo, que después de tantos años, si han abierto la lata, será por algo. Efectivamente. Será por algo. Estamos preguntándole hoy a nuestra audiencia si piensan que es una burla que Bolinaga esté en la calle. ¿Cuál es tu opinión? No quiero opinar, ¿vale? Bien, una sola pregunta. He visto que tienes un hijo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene edad para que le cuentes lo que estás viviendo y lo que estás pasando o es pequeñito? No, mi chiquitito tiene cinco años, se llama Irán. En mis circunstancias personales, pues, soy padre soltero, porque la madre tiene una orden de alejamiento del malo trato hacia mí y hacia el niño, y estoy solo a cargo del menor. Y la verdad, pues, chiquitito, yo lo único que quiero es que tenga lo que yo no tuve, lo que es sinvergüenza, este me robó, una infancia. Una infancia que te robó y luego pasaste problemas en algún momento con la droga, ¿llegaste a coquetear con la droga? Sí. ¿Ya lo has superado? Sí, eso ya es pasado. Bueno, pues, Alejandro Ramos, muchísimas gracias por contar todo esto, por ser tan valiente, por dar, en este momento tan duro, me imagino, por venir telefónicamente, porque estás en Sevilla, hablar y contarle a la gente lo que piensas. Gracias. Y un abrazo muy fuerte de parte de todos. Muchas gracias. Bueno, aquí lo tenéis, yo creo que es un testimonio que merecía la pena escuchar, ¿no?, a alguien que es directísimamente afectada por la libertad de este terrorista. Además pone en primera línea realmente el problema de las víctimas que por mucha indemnización económica, que en algunos casos hayan producido, el drama psicológico de convivencia, de futuro, es realmente lo que preocupa. De todas maneras, en esa línea, yo creo que, pienso que Bolinaga volverá a ingresar en prisión y yo me alegraría de ello. Pero en todo caso, yo creo que sería más adecuado mirar más hacia adelante. Es decir, ¿qué pasa con las víctimas? ¿En qué se les puede ayudar? Más que revolvernos otra vez contra esos asesinos que despreciamos, que queremos ignorar. Y en ese sentido, yo quería precisar un comentario que ha hecho Monse previamente respecto a la politización de la justicia en España. Yo estoy de acuerdo, pero no solamente en el tema del terrorismo. Ah, bueno, ya, por supuesto. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país de envergadura, porque es estructural, es que algunos jueces se creen impunes. Que no, ¿eh? Bueno, Montesquieu está muerto, eso es obvio, ¿eh? No, no, eso sí. No solo en el tema de ETA. Estoy hablando en términos generales. Y entonces ese es un tema que habría que revisar y mirando hacia el futuro e inderezar ese camino. Tenemos casos clarísimos hoy sobre la mesa de interferencias policiales. Sí, Margarita, pero yo os pediría, perdonad, yo lo que os pediría es que valoréis, vamos a ver, acabamos de hablar con alguien que ha descubierto ahora, acaba de descubrirse que el asesino de su padre, que les ha destrozado la vida entera a su familia, es el que está campando a sus anchas y que se le permite declarar envergadura en este momento por videoconferencia. Os pido que valoréis esto y si queréis ahora vamos más allá, pero a mí me parece que escuchar su drama, escuchar lo que deja atrás el terrorismo, porque nos hemos olvidado todos, pero esta familia, la tragedia que ha vivido, me parece que tenemos que conocerla. Es muy sentable, Isabel, que a mí, yo estaba escuchando el testimonio de Alejandro y ha habido un momento que me he sentido absolutamente emocionada porque he pensado que lo que ella ha explicado ha sido una auténtica desgracia, una detrás de otra, y algo que creo que a todos o a quien le corresponde le debería caer la cara de vergüenza. Es decir, la madre de Alejandro, cuando su padre es asesinado, está embarazada, su hijo es autista, y esta señora durante todo este tiempo ha estado sola hasta que ella toma la decisión que tomó y ha tenido que luchar sola. Es decir, también yo creo que debería haber una política por parte de las instituciones públicas para, como muy bien decía Margarita, no utilizar, como en algunas ocasiones, bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, puedo estar equivocada, se han utilizado algunas víctimas del terrorismo que han sido, de alguna manera, portavoces del dolor, cuando no se ha tenido en cuenta que este dolor se ha significado de muchas maneras diferentes, como por ejemplo en el caso de esta señora que, con un hijo autista, por mucho dinero y por mucha indemnización que le dieran, tenía que tirar adelante y nadie se ocupó de su puesto de que nadie se ha sitiado. No, pero espera, espera, la indemnización le llega cuando gobierna a Margarita, entonces se les escondía, se pasaba a ellos, hasta que no se rehabilita a las víctimas, gobernando a Margarita, cuidado.